Bueno, familia, os vamos a enseñar un poco lo que es el pan de cada día de por las mañanas, porque aquí parece que lo importante sea la carrera, cuando lo importante es la parte electrónico magnética para lograr que nos funcione el streaming, con lo cual, cada mañana encintamos la batería que hemos estado cargando durante la noche anterior, la GoPro que también hemos estado cargando durante la noche anterior y aquí llevamos modem que, como veis, aquí ya está funcionando, tiene las seis tarjetitas que le están dando, me cargo el modem y ahora tenemos que hacer la sincronización de teléfono con la GoPro y empezar el directo. Como veis, aquí le hemos dejado un espacio para que nos entre el cable y así como la batería de la GoPro no dura tanto rato, pues ya va cargando. Parte más importante del día, ponerse el auricular y a llamar a mariachi por los datos de la wifi que nos va directamente por el modem y, venga, a llamar a mariachi para ver que me está viendo en la cámara del streaming, que ya está funcionando, que me oye, que todo funciona y que lo tenemos todo emparejadito a diez minutos de empezar la etapa. O sea, ahora sí que ya empezamos a ir un poco. A ver, fijaos que hoy la dislexia del San Juan ha hecho que yo no me haya acordado que tocaba cambiar. ¡Eh! ¡Míralo, míralo! ¡Enséñalo! ¡Enséñalo un poquito! ¡Actitud! ¡Hordaia! A ver por detrás, ¿qué pone por detrás? Fue la tormenta BF Storm. Yo me he liado y me he dejado puesto el de simbolitos. Pero bueno, en cualquier caso, hoy estamos de estreno. Link aquí abajo. ¿Estás ready o no? Estoy ready, estoy ready. Ay, me va a matar. Me va a reventar. ¿Hoy también me vas a reventar? Hoy toca mucha bajada. ¡Uh! 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 O sea, en lugar de reventarme en su viento, que también, también me va a reventar bajando. Por cierto, si no visteis las tres estampaditas de ayer, os dejamos el link por aquí, para que lo goce, lo disfrute, para que lo... Para que lo... ¡Vamos! ¡Adi! ¡Evita! ¿Está grabando o no está grabando? ¡Está grabando, Faru! Chao, con la cámara contra cámara. Me imagino que vienen por detrás. ¡Uy! ¡Me está hecha una filmmaker! ¡Epa, epa, epa, epa! Mira, los que se han puesto aquí, en mitad del camino, y no se apartan. Claro, dicen, pero si esto es mi casa. El intruso eres tú. Espérate que me caigo. ¡Epa, epa, epa! ¡Hija! Venga. Mira, no, no. Están aquí en medio, y no se quitan. Venga, hasta luego, vaquitas. Hasta luego. ¡El vaquilla, tú! Bueno, familia, no sé si estáis vosotros tomando el desayuno o qué estáis haciendo, pero mira qué pedazo de vistacas que tenemos por aquí. Está difícil poder hacer retransmisión daily, twitching y todo lo que haga falta y OnlyFans, pero lo vamos intentando. Mira, dale, pita, ahí un poquito de... Bueno, no, mucho no, que voy a una mano. Mira, dale. Hostia, qué fuerte está. Entonces, a la de tres, a la de dos y a la de uno, aquí alrededor tenemos un laguito. Dale al dron y al seguimiento, que nos ha hecho pela y que ha hecho mar de restarse. Nos acabamos de meter en una excursión, que esto, ¿cómo dices que es esto? Esto es como el rocío, cuando alguien viene y dice que no queda cerveza. Es que, por algún motivo, todos, pero grupos separados, ¿eh? Nos hemos metido por el camino equivocado, que los que tenemos ahí delante... No, no, es que hemos llegado abajo y por ahí imposible. Y es verdad que llevábamos un ratito sin marcas, pero somos cuatro grupos distintos, pero por separado, ¿cómo coño?, nos hemos metido todos este viaje de dos kilómetros para abajo y ahora para arriba. Fíjate, mira. Uf, mira, aquí está la marca y nos hemos comido una marca que está colgada en una rama. Mira, aquí está, aquí está. Una marca en una rama y aquí no la hemos visto. Literal. Y ahí estaba la marca. No, 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 no. Mira, locos, qué pedazo de caída que tenemos. Ay, que aproveche. Mira, mira, mira. Aquí. Go, go. ¿Te gusta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y has pagado por esa rama? No, no, no. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Mirad, eh. Mirad por aquí. Mirad por aquí qué caída, ¿sabes? O sea, dice, ay, que me voy, que me voy, ay, que me quiero morir. Ay, pues mejor no te muera, venga. Dale pa'lante. Aquí la cámara del directo, aquí la batería extra y el perfil de etapa. Y aquí el mordem, el mordem de Mordor. Venga, vamos en subidita. De momento el directo está yendo de puta madre. Hostia, ayer en total 30.000 personas. Yo creo que hoy lo superamos. Venga aquí abajo, a Twitchen, con todas las etapas. Evita. Hola. ¿Ere Evita Perón? Evita. No. Perán. Evita caerte mejor. Evita el peligro. Vamos pa' allá. Venga, hostia, ¿cómo sube esto? Mira, 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 mira. Al menos aquí ya no hace sol. Nos da la sombrita. Y nos vamos pa' arriba. Madre mía, estamos aquí subiendo el story. Estamos retransmitiendo en directo. ¡Epa! Esto se la apoyan. Mira, se la atormentada. Pero, ¿por qué te lo estás quitando? Di la verdad. ¿De dónde viene? Vengo de... Te mando un masaje. ¡Ah, chao un cagarrillo! ¿Estás seguro que tú quieres...? Te ha quedado un meñico. Pero si esto lo vamos a sortear y no había papel. No lleva badana. O sea, ahora lo que lleva es el forro que se ha dejado por dentro. Y espera que os enseño un poquito. Aquí está el mordem. Mira, para los que preguntáis. Oye, el mordem que pesa 4 kilos... Bueno, aquí está el mordem. Mira, qué pedazo de mordem. Y aquí tenemos un poco los habituallamientos. ¡Hola! ¡Morning! Gracias por tu trabajo. Estás haciendo genial. Muchas gracias. Gracias. Me aprecio eso. Mírala, mírala ahí. ¡Epa! ¡Epa! ¡Aupi! ¡Pantalonética buena! Bueno, ¿y cuándo montamos una discoteca móvil? Ya mismo. Vale. Mira, ella de bailarina y yo de cantante. Ya está. ¡Oh, let's go! Pero es como una canción romántica, ¿verdad? Romántica. Ah, ¿y tú estás en amor? Ah, qué locos. Gracias. La gente es brutal. A la que te pones a reírles un poco, se ríen contigo. La gente se lo flipa y dice, pero estos dos colgados... Pero estos dos han venido, si son me llico... Pues yo vine a dejar la idea de la vera, acá te le traemos otra paín... Venga, pues el link a Twitch, aquí abajo. Vamos allá. Es la ministra de Turismo de España y Pedro Sánchez ya le ha dado el papel. Por favor, señores de la vera, me tenéis que patrocinar en algo, yo que sé, unos jamones o algo. Y como dicen, si es vera, es vera, y si no es vera, es ventrobata. Pues vamos allá. Hostia, qué italiano. ¿Italiano, no te lian? ¡Vaya, vaya, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿De dónde estás? ¿De aquí? De aquí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y cómo que hablas español? Ah, un poco. Ok, perfecto. Thank you. See you later. Muy bien, muy bien. Venga, vamos para allá. ¡Viva! ¡Vamos para allá! ¡Aupi, pantaloneta! Y después de cinco horitas y media y de una perdidita guapa para ponerle un poco de emoción, ¡Aupi! ¡Aupi! ¡Bien, pa, bien, pa, bien! ¡Hola, bienvenido! ¡Bien, pa, bien, pa, bien! ¡Bien, pa, bien, pa, bien! Bueno, aquí andamios. ¡Aupi! 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 Bueno, aquí estamos. Hoy se nos ha hecho un poco bola, que hemos tenido que solucionar unas cuantas cosas. Pero los que nos han perdido, ellos se lo han perdido. Eso, ¿por qué? Por la misma inscripción. A ver, los que vayáis a una carrera, haced kilómetros de más. Claro. Que ahí el dineret. Claro, claro. ¿No? ¿Y a qué? Nosotros ya que pagamos. Nosotros ya... Ya que ha pagado la inscripción, pues... Claro, ¿eh? Hay que darle para dentro. Venga, apañadame. Grande, otra para dentro. Venga.